La defensora de mujeres Sofía Gadea señaló que es importante que toda mujer que sufre violencia intrafamiliar, ya sea en la vivienda o en la calle, interpongan las denuncias en las comisarías de la mujer y así evitar llegar a los casos de femicidios y homicidios. Para las mujeres en este caso que sufren violencia en sus hogares, de que no es la violencia de la calle, es la violencia callejera de no ser que un hombre te esté lanzando piropos, que no son aceptados para nosotros las mujeres, no lo aceptamos como halago, sino como algo que no te parece, entonces es la violencia física, es la violencia verbal, es la violencia que vos recibiendo que se usa nosotros como mujeres, debemos de buscar la manera de cómo denunciar antes de llegar al punto de que te puede detener bastante lo que son trastornos psicológicos, porque como decimos, no es al punto de llegar a matar a la mujer, sino es al punto de que dejarle trago psicológico a la mujer de trauma. Gadea agregó que otra problemática que afecta es las desapariciones de mujeres que se están dando y que muchas de ellas son encontradas muertas con signos de violencia. Pero gracias a Dios, un índice ha podido, como te digo, escapar en este caso de que no sean asesinadas y son violadas, que les roban y un sinnúmero de puntos de que va a favor en este caso del hombre y no de la mujer, entonces normalmente vamos a poder decir más mujeres que deben de sentirse como de que salir en este momento, como una pandemia, lo que es la violencia hacia la mujer y no solamente en tu hogar, sino también en la calle, entonces siempre salir acompañada, siempre decir a dónde va, o sea, siempre tienes a alguien de confianza que le decís, mira, me encuentro en tal lugar, me voy a encontrar, llego a la casa a tal hora para poder estar en comunicación y no perder el laxo del tiempo de que te desapareciste, no te encontramos, no aparece en línea, entonces es algo bastante alarmante. Al mes de mayo, mujeres católicas registraba 44 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.